Hoy, dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Hoy, dame tu mano, te tengo un beso, hoy, dame tu mano, quiero rascarme a mí, quiero rascarme a ti. Hoy, dame tu mano, te tengo un beso, hoy, dame tu mano, te tengo un beso, hoy, dame tu mano, te tengo un beso.